Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, chicos. En esta ocasión, como ya se dieron cuenta, pues vamos a estar hablando acerca de perfumes que yo disfruto particularmente en temporada de primavera. Ya se está empezando a sentir el calorcito, ya buscamos algo más fresco, fragancias pues sí, refrescantes, floralitas, no sé, que se presten pues para el clima, digamos. No es que no podamos utilizar perfumes dulces, pero yo sí disfruto un poquito más los perfumes de este tipo. Les digo frescos, florales, frutales, tirándole hacia lo fresco, repito. Y pues bueno, les voy a mostrar rápidamente algunas de mis opciones que tengo entre mi colección. Hay muchísimas, muchísimas opciones que yo les pudiese mencionar, pero bueno, no voy a hacer esta lista tan larga. Ahora solamente les voy a estar mencionando, creo que unos cinco o seis perfumes, pues para que tengan unas, ahora sí que algunas de mis recomendaciones, si es que a ustedes les interesa. Y pues bueno, voy a comenzar rápidamente con el primer perfume que este es de la marca de Avon, es el Luck Limitless. La verdad es que este es un perfume del tipo floral como acuoso. No tiene lo acuoso tan marcado. Eso es algo que me agradó sumamente del perfume. La presentación es súper, súper linda. Me encanta la frescura que aporta este perfume. Se siente como fresquito. Les digo, lo acuoso tiende como con un ligero toque de dulzor. Yo así lo percibo. Me vacina como huele. Yo no soy mucho de perfumes acuosos, pero este tiene ese toque, les digo, como dulcecito ligeramente, que hace que lo disfrute suficiente. Entonces, por eso es una muy buena opción. No tiene tanto tiempo que lo adquirí. Está usado solamente un par de veces que lo hice, pues para traerles una reseña que ya debe de estar en el canal. Y la verdad, de ahí lo frené porque empecé temporada de invierno. Entonces, como que ya la fragancia yo sentía que ya no se prestaba tanto, pero ahorita es momento de sacarlo, desempolvarlo y pues darle un uso. Y pues bueno, la siguiente fragancia que elijo para este tipo de climas. Me gusta mucho el perfume Luna de Natura. Esta es la versión clásica. Me gusta porque tiene un toque ligeramente como acidón, citricón. Es el más fresco de los lunas que yo, o sea, yo percibo que es como más fresco. A mi gusto, a mi olfato. Ahora sí que no sé si yo esté en lo correcto o esté equivocada, pero es mi percepción, repito. La verdad, me gusta muchísimo como huele. Es femenino, tiene una muy buena duración. Los otros lunas, tanto el rosé como el floral, me gustan también, pero siento que para primavera este se presta. Además de que este creo que no se los había mencionado anteriormente. Entonces esta es una muy, muy buena opción. Me gusta bastante. También cuando lo adquirí no lo estuve como que utilizando mucho, al igual para hacerles reseñas. Ustedes saben que, bueno, si me siguen, saben que tengo una amplia cantidad de perfumes. Entonces de pronto sí me da trabajo regresar a un mismo perfume porque a veces en mi día a día no elijo aguas de perfume como es el caso de este. Elijo fragancias del tipo más, más ligeras como aguas de tocadores, body splash o ese tipo de cositas como una fragancia más sutil. Esto ya lo elijo yo como para ocasiones en que quiero destacar un poquito más, que tengo algún evento, algún compromiso, como que me gusta, pero me fascina esta fragancia realmente. Al menos en México fue de edición especial. Solamente salió para un ciclo. Desconozco si ya haya estado a la venta hace algún tiempo. Yo nunca me había tocado verlo en México, pero sé que Argentina creo que sí lo tienen y Chile no estoy segura, pero creo que también lo tienen de forma permanente en revista. Así es que bueno, este y la siguiente fragancia que también me gusta para esta temporada es un regalo de mi amiga Eve. Ella me obsequió el Emove. Este es de Lebel. Me fascina este perfume. Yo tenía muchísimas ganas de probarlo porque yo había visto que Brianda decía que era un perfume del tipo dulcecito, pero a la vez como medio herbal. La verdad es que huele delicioso. Sí tiene un toque como súper sutil de dulzor. Me gusta porque al menos donde yo vivo ahorita hace como ya calor, pero siento que no es un calor infernal. Entonces de pronto sí puedo disfrutar de fragancias que tienen cierto toque de dulzor, como es el caso de esta. Creo que entre sus notas tiene bambú, lo cual yo no tengo ningún perfume o no tenía ningún perfume con esta nota, pero vaya que es un muy buen perfume. De hecho, estoy pensando en algún momento adquirir la versión de 100 mililitros porque la verdad vale mucho la pena tenerlo y pues no sé porque quiero tener como de todos los perfumes estos que es Brizes de Vie, Aqua, Brizes de Vie y el Emove. Quiero tener como que de cada uno su versión de 50 y 100 mililitros. Así es que bueno, de este me hace falta la de 100, pero la verdad es que me gusta mucho y cuando Eve me lo obsequió, creo que fue como tipo septiembre, agosto, septiembre. Entonces aquí al menos ya estaba como que empezando a refrescar un poquito más el clima. No es que no lo pudiese disfrutar, pero preferí como reservarlo para esta época del año y pues bueno, ya se llegó su tiempo. Así es que planeo estarlo utilizando más frecuentemente. Y bueno, la siguiente fragancia que también me gusta mucho para este tipo de climas es una fragancia de la marca Kiotis. De hecho, de esta marca yo realmente no tengo, pues casi no tengo perfumes a excepción de este y como otros dos o tres por mucho, pero este perfume vaya que vale la pena de esa marca. Este tiene nota de manzana verde, si no me equivoco. Es una fragancia súper frutal, refrescante, energizante. A mí me activa cada vez que yo utilizo esta fragancia. Me siento como más, cómo decirles, como más jovial, como más viva, como sí, o sea, como que vuelvo a la vida con esta fragancia. Me gusta muchísimo cómo huele. De hecho, he visto comentarios por ahí que es muy del estilo de los de Donna Karan. Yo realmente creo que no he percibido al que dicen que, o sea, que este es como un dupe. No he percibido ese particularmente, pero pues sí, tengo como que mis intenciones de probarlo. Así es que bueno, pero por lo pronto disfruto mucho de este por su precio. Creo que está muy buen precio. No está caro, vale como unos 150 pesos. Tiene una duración pues media, pero la verdad es que para uso como diario, una salida casual, está súper, súper bien. A mí me encanta, me encanta. Aparte que por ahí he recibido muy buenos cumplidos con este perfume. Así es que eso lo hace que me den más ganas de utilizarlo porque pues a quién no le gusta que le digan qué rico hueles. Así es que bueno, este y la siguiente fragancia es también de la marca de Natura. De hecho, este es entró o va a entrar. No sé, no sé qué video vayan a ver primero a un project pen que saben que lo hacemos de forma mensual aquí en el canal. Y pues bueno, incluí el madera en flor. Esta fragancia es totalmente como cítrica. Me gusta la duración que tiene. Es bastante unisex. Yo soy mucho que tiendo hacia los perfumes que son meramente como femeninos, digamos. O sea, que se sienten bien femeninos. Este no cumple la característica, pero últimamente me he dado a la tarea de aprender a disfrutar de este tipo de fragancias que quizá yo en otros tiempos no hubiese gustado tener ni usar. Pero la verdad es que esta fragancia me ha gustado bastante desde que la adquirí. Fue así de oh por Dios, hueles riquísimo. Me encanta. Y pues para esta temporada me encuentro que es una muy, muy buena opción. Además de que los frescores me gusta porque siento que los frescores sí son como muy de uso diario para ocasiones muy casuales. Y pues bueno, este no es la excepción. Además de que, bueno, yo hasta el momento tengo 11 versiones de frescores, incluido este. Pero obviamente que tengo otros frescores que me gustan para primavera. Pero este año particularmente siento que este va a ser el hit conmigo, el de madera en flor. Y pues bueno, el siguiente perfume, este ya lo incluí como que pues extra, es de la marca de Avon también. Este es de su gama económica. Y quizá algunos de ustedes van a decir, Laura, ¿estás loca? Ese perfume no es para primavera. Pero bueno, en mí no fijo mega dulce. Siento que es un perfume que puedo disfrutar durante todo el año. Repito, por la manera en que tuvo ahora sí que su fijación y proyección en mi persona. Y bueno, es el Imari Corset. Al principio que lo estuve utilizando, este perfume no me encantó. Yo dije, ay, tanto escándalo, tanto alboroto por el Imari Corset. Y la verdad es que no sentí yo que fuera la gran cosa. Me di a la tarea de probarlo un poquito más pues para hacerles la reseña. Que por cierto, cuando vean este video, no sé si ya se habrá publicado reseña de los Imari. O si apenas se vaya a publicar. Pero bueno, esa reseña ya está hecha y cargada previamente en el canal. Así es que si todavía no está, cuando esté este video, pues espérenla. Y bueno, este, cuando lo estuve utilizando para hacerles esa reseña, la verdad es que terminó gustándome bastante. Se supone que tiene nota de cacao, café y que es una fragancia del tipo dulce. Sí es dulce, un tanto sinteticón, pero está bastante rico. Me gusta. Me gusta considerando el precio que tiene. Creo que es una muy buena fragancia. Y la verdad es que les digo que como uno fija súper dulce en mí, encuentro que es una fragancia que voy a estar disfrutando en esta temporada de primavera. Que pues también antes de que como que inicien los meros calores, ahora sí que cachondos, aquí en mi ciudad. Así es que bueno, este es uno de los que quiero también usar. Y yo creo que ya cuando empiecen las meras calorazos, pues igual ya lo voy a frenar un poquito. Pero pues no sé, por lo pronto es un perfume que me agrada bastante. Así es que bueno, cuéntenme ustedes cuáles son los perfumes que disfrutan más para temporada de primavera. Si tienen alguna recomendación que hacerme. No sé, cualquier cosa que quieran compartir conmigo, pues déjenlo en los comentarios. Que saben que yo siempre los leo. De pronto, hay ocasiones, últimamente han dado como un poquito vaga. Pero sí leo sus comentarios, aunque no les dé corazoncito en el momento. Aunque me tarde en darles, sí los estoy leyendo. Así es que bueno. Sin más por el momento, chicos, yo me despido de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un siguiente video. ¡Gracias!